Lo único que hay de nuevo es que encontramos a Araceli y bueno, nada más. ¿Tiene alguna información de la investigación? ¿Si alguien les pudo dar algún dato más? No, 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 está prófugo, todavía está prófugo y no tenemos todavía, porque la policía está trabajando, buscándolo. ¿Lo conoce Ricardo? No, no lo conozco. No conozco ni a él ni a los otros que están detenidos. ¿Usted dice que la vinieron a buscar a las 2 de la mañana? ¿Estas personas vinieron a la casa de ustedes a buscarlas? ¿La conocían de antes? ¿Ustedes sabían de estas personas? No, no, no los conocíamos, acá no la vinieron a buscar, la fueron a buscar, ella estaba en un asado a las 2 de la mañana, recibió un llamado y de ahí salió. Ricardo, recién hablaba de las pertenencias que encontraron de Araceli la semana pasada. ¿Usted cree que fueron plantadas? ¿Le resultó raro que aparecieran donde aparecieron? Sí, sí, esas cosas fueron plantadas para confundirnos a nosotros y no llegar a donde estaba Araceli. Ahí, si ustedes saben cómo encontraron su cuerpito, es claro. ¿Ese neceser que encontraron estaba acá en la casa, ella no lo llevaba con ella, por eso ustedes creen que esto fue plantado? Sí, sí, eso lo sacó una persona que entró acá en la casa, personal de la policía y bueno, y después apareció ahí, por eso nosotros empezamos a sospechar desde antes y bueno, y ahí hay una prueba, ¿no? Para dejar claro, porque usted fue muy crítico con la fiscal, ¿en qué cree que se actuó mal y en qué trabajó bien la policía? ¿Usted cree que trabajó bien? La policía de investigación trabajó con lo que podía y con lo que tenía, y la fiscal trabajó todo mal, todo mal, ella no supo nunca dónde estuvo parada, ella se pensó que esto era una película. La policía científica sigue trabajando directamente sobre el lugar donde encontraron a la víctima y estas son las imágenes con el dron, claro, imágenes desde el aire que nos permiten entender y explicar justamente en qué parte puntual están trabajando sobre la derecha de esa edificación. A ver, uno entrando, nosotros estamos viendo por ejemplo ahora el pasillo, estamos desde la entrada prácticamente, estamos arriba, imaginémonos, arriba de la puerta. Ahí está, ahí se empieza a ver entonces el acceso. Si uno va a la derecha, vemos ese techo a dos aguas, es la casa donde vive la madre de Badaraco, entonces a la izquierda está el pasillo, vamos por ese pasillo y nos chocamos con la casita del fondo, que es supuestamente donde vive Badaraco, que ahora sigue prófugo. A la derecha de esa casa entonces está el terreno, a la derecha y hacia el fondo está el terreno donde fue encontrada la víctima y ahí están los agentes de la policía científica con la ropa especial, la ropa blanca, ahí los estamos viendo. Y ojo, porque están buscando las prendas de la víctima, ella apareció desnuda, es lo que están buscando los perros también en las inmediaciones y aquí hay perros de la policía científica que están trabajando también obviamente con los agentes que están vestidos de blanco, los estamos viendo entonces con estas imágenes desde el aire, imágenes que ahora sí nos permiten aclarar un poco cuál es el escenario, la escena del hallazgo. Todavía no está claro si este es el lugar donde la mataron, pero por lo menos podemos entender cómo fue, cómo estaba distribuida la casa, el lugar del hallazgo, cómo pudo haber entrado Badaraco, en caso de ser cierta esta hipótesis, con el cuerpo de la víctima, si la mató en otro lugar, si vino a descartar el cuerpo a su propia casa sabiendo que ya habían venido estos mismos policías y no habían encontrado nada. Bueno, la verdad es que todavía eso no está claro y cuesta un poco entender que alguien pudo haber entrado con un cadáver aquí, lo cierto es que lo encontraron. Y entonces, bueno, podemos presumir que directamente no hicieron bien las cosas en su momento, no se encontró el cuerpo de la víctima, los datos tal vez existían, pero en ese momento no lo encontraron y fueron los perros. Entonces, entonces, de aquel grupo Cuerpo Canino K9 de los bomberos voluntarios de Punta Alta que encontraron ayer cerca de las 6, 7 de la tarde el cuerpo de la víctima y ahora están completando este trabajo. En busca más allá de las prendas, sino también de otros rastros, pruebas e indicios que puedan llegar a seguir acusando a los 4 detenidos y a los otros 2 también que están detenidos, pero por el encubrimiento. Pero lo más grave pasa ahora por los que están arrestados por el homicidio agravado, Marcos Ibarra, Carlos Casals y Jonathan y Emanuel Ábalos, cuyo hermano es un subinspector de la policía bonaerense que acaba de ser desplazado por asuntos internos del Ministerio de Seguridad bonaerense junto a otros 2 policías. Ese es el dato gravísimo. Otra vez un policía en el medio, otra vez una muerte y otra vez el descarte de una chica sin vida. ¿Qué le diría a Badraco en caso de que lo esté viendo? Que por qué se ensañó así con una mujer, por qué no se ensañó con un hombre, a ver si tiene el valor. Porque él tiene hija y tiene madre, que la madre también debe ser una basura igual que él, en el momento que lo encubrieron en todo momento. No encubrieron, estuvieron presentes mientras él hacía todo ese desastre que hizo. Muchas gracias. 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 Gracias.